¿Qué es el libro de los judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no judíos no judíos no judíos? ¿Qué es el libro de los judíos no 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 nos han entrevistado mucho. Ellos dicen, por favor, es para la comunidad judía de Nueva York, para el periódico. ¿Y a nosotros qué nos importan los judíos de Nueva York? Hasta que uno de ellos dice, miren, dinero no tengo, pero le puedo regalar un chocolate al que permita ser entrevistado. Mi papá es un fanático del chocolate tan grande que se dio la vuelta y les dijo, su hombre soy yo. Le hacen la entrevista, llevan su chocolate y mi papá regresa a su trabajo. Este periódico se publica en Nueva York, se reparten las sinagogas de Nueva York, y como hacemos todos, después de unos días, o en esos días el periódico se iba al boiler, era para prender el calentador. Pero resulta que el rabino de Nueva York tenía un amigo rabino en México. La comunidad judiash que nací en México era muy pequeña. Según tengo entendido, la única sinagoga estaba en el centro de la ciudad. Y este rabino le escribe a su amigo rabino, no seas malito en lugar de quemar los periódicos, mandan unos cuantos a México, porque la gente que viene a rezar a mi sinagoga no puede leer el yidish. Es muy difícil encontrar literatura en yidish en México. Este periódico, imagínense cuántas semanas después llega a México, llega a la sinagoga, y un señor X toma el periódico, se lo lleva bajo el brazo a su casa, y cuando lo está leyendo, encuentra la entrevista que le hicieron a mi papá. Y la empieza a ver, y ve pasar a la esposa frente de él, y le dice, oye esposa, algo muy raro me está pasando, no sé si estoy viendo bien, acércate. Y le enseña la foto del joven, y la mujer, como las mujeres gritan un poco más que los hombres, dice, oye, pero si soy yo el nombre. Los dos empiezan a analizar la fotografía, y efectivamente este hombre pone la fotografía junto a la esposa, dice, qué barbaridad, ¿cómo puede ser? León el nombre de, el joven sobreviviente, Shie Gilbert. La señora no da ninguna importancia, pero es el marido que le dice, esposa, es verdad que hace 25 años dejamos Polonia, y es verdad que hace 25 años no sabemos de tu familia, pero también es verdad que tu hermana mayor estaba casada con un Gilbert. ¿No te acuerdas que tenían muchos hijos, y que uno de ellos siempre estaba malo de las anginas, y le tomaban un par de, de jitomates calientes con una pañoleta? Claro que me acuerdo. Dice, no me digas que este es el muchacho. Dice, por pura lógica, este niño que vimos hace 20 años es este hombre que sobrevivió al holocausto. Hacen todo lo posible, no estamos hablando de la época del internet ni del celular. Cartas van, cartas vienen, mi padre es invitado a México por la hermana de mi abuela, que a fin de cuentas nos proporciona con el tiempo la única fotografía de mi abuela, y mi familia empieza a renacer. Y yo soy el milagro, puesto que la alimentación que recibe mi padre durante tres años a base de bronuro lo hace pensar que es estéril, y ni con eso pudieron los nazis. Fuimos cinco hermanos, hay ocho nietos, hay dos bisnietos, y a sabiendas de que esta generación está haciéndose vieja, a sabiendas de que esta generación dentro de diez y dentro de quince años no va a poder contarlo, nos toca a nosotros, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, y a la uno se lleva adelante con esta labor de difusión. Así es que les agradezco mucho su tiempo, y el aplauso en este caso es para don Shia Gilbert.